Hay un hombre que es sobre todo nombre Él hizo el cielo, también el mar Su amor tan grande es Que a su hijo el mundo envió Que lo viniera a salvar En él encontrarás La salvación real Fuera de él No hay más Él fue ayer Él fue ayer Ahora es él Ahora es él Y por siempre Él será Amigo, tú necesitas al Señor El Salvador El gran consolador En la alegría Tú necesitas al Señor En la prueba En el tiempo de dolor En el encontrarás En el encontrarás La salvación real Fuera de él Fuera de él Él fue ayer Él fue ayer Él fue ayer Ahora es él Ahora es él Él fue ayer 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 Él fue ayer